El Coro de la Luz del Mundo en Ciudad Victoria fue invitado al segundo encuentro coral denominado Coros en Tu Casa. Participando con distintas agrupaciones vocales en la Casa del Arte Victoria, su trabajo sigue siendo reconocido, pues es su segunda participación en este tipo de eventos. Al finalizar, el gobierno de Tamaulipas a través de Cultura Tamaulipas y Casa del Arte, la licenciada Sandra Luz García hizo entrega de un reconocimiento a este orfeón. En esta alegría han querido dedicarlo al excelentísimo apóstol de Jesucristo, doctor honoris causa Naazón Joaquín García. Con imágenes de Orlando Ramírez, informó para LLDM News, Elba Linares.